Hola, buenas a todos, hoy vamos a hablaros de Rescate, un juego cooperativo Bien, veamos lo que tiene la caja Lo primero que tenemos es un manual Fijaos que dibujitos, muchos ejemplos Super fácil Es un tablero desplegable Uff, es grandote Tenemos este tablero con las diferentes habitaciones de la casa Y que además el tablero es reversible Podemos formar otra casa distinta Así que tendremos dos mapas con los que jugar Y como siempre, el loco de las bolsas Lo primero que tenemos son marcadores de fuego Que son reversibles, fuego y humo Una bolsa con cubitos negros que representan las paredes dañadas o rotas Marcadores de acción y de alarma En esta bolsa hay diferentes tipos de marcadores Que son mercancía peligrosa, puerta abierta o cerrada Primeros auxilios Y fichitas de focos de calor También tenemos esta bolsa con los personajes Tenemos un dado de 6 y un dado de 8 caras Losetas reversibles de ambulancia Y camión de bomberos Y los diferentes muñecos de los bomberos en diferentes colores También tenemos cartas En primer lugar tenemos cartas de diferentes colores Para indicar que color tiene cada uno de los jugadores Tarjetas resumen de las acciones y del turno de juego Que son reversibles Vale, una para cada jugador Y luego tendremos cartas con los diferentes tipos de bomberos Bien, veamos como se juega Bien, colocaríamos el tablero en el centro de la mesa Y pondríamos en todas las puertas Que hay en la casa Pondríamos la ficha de puerta cerrada En cada una de ellas Recordemos que estos marcadores pueden estar abiertos o cerrados De primeras los ponemos todos en cerrados Las puertas que dan al exterior Esas puertas están abiertas Cada jugador recibiría su color y su peón Barajamos las cartas de personaje Y elegimos un personaje al azar Cada uno de ellos tiene una serie de puntos de acción Y una habilidad especial Esto lo dejamos de momento en nuestra zona Aquí tenemos un set inicial Para, pues bueno, la dificultad que queramos ponerle Las explosiones iniciales y materias peligrosas Materias peligrosas recordemos que son estas Tenemos que poner las explosiones correspondientes al nivel de dificultad Para la primera explosión tiramos el dado Nos sale un 8 Y en función de una tabla que nos viene Determinamos que la primera explosión se produce en el 4 rojo, 3 negro Así que hay que buscarlo en el mapa 4 rojo y 3 negro Está aquí Para determinar una explosión se pone una ficha de fuego En el lugar donde se ha producido una explosión Y procedemos a colocar fichas de fuego en las adyacentes En la cruceta, arriba, abajo, izquierda y derecha Lo colocaríamos de esta forma Izquierda y abajo no hay ningún problema Pero arriba y a la derecha nos encontramos con pared En ese caso, en cada una de las paredes afectadas por la explosión Deberemos colocar un cubito negro Un cubito de pared dañada Si la pared en algún momento llegara a tener dos cubitos La pared se considera destruida Y los bomberos pueden pasar a través de ese hueco con normalidad Si la explosión afectara a una ficha de puerta La ficha es retirada Y fijaos que se ve el dibujo de los dos cubitos negros Esto significa que la puerta está arrancada Y se trata como un agujero en la pared Para la segunda explosión tiraríamos los dos dados Y nos sale el 2 rojo, 1 negro Que justamente es aquí Pues mismo procedimiento Ponemos la ficha de fuego en la explosión inicial Y cuatro fichas de fuego en los alrededores Como uno de ellos es una pared Le ponemos un cubito de dañado Y aquí le pondríamos en la segunda explosión Un foco de calor Lo dejamos ahí Para la tercera explosión Le damos la vuelta al dado negro Que es del 1 Pasamos al 6 Tiramos el dado rojo Y nos sale 2 rojo, 6 negro Aquí otra explosión Ponemos fuego en las casillas adyacentes La puerta arrancada de cuajo Y un cubito negro en esa pared También en la tercera explosión Colocamos una ficha de calor Y ya dependiendo del nivel Podría haber una cuarta explosión De momento no la ponemos Ahora tendríamos que colocar Las fichas de materia peligrosa Las fichas de materia peligrosa Que no utilicemos En este caso usaremos solo 3 Las dejamos en la caja Porque no se usarán Tiramos los dados Y se colocan conforme nos vayan saliendo 4 negro, 3 rojo Si nos saliera una ficha En la que ya hay fuego Pues volveríamos a tirar No se coloca donde el fuego Bueno, por ejemplo 2, 2 ¿Ves? Aquí ha salido con fuego Así que volveríamos a tirar 5 negro, 2 rojo Aquí Ahora colocaríamos las fichas de persona Las fichas de falsa alarma Estas fichas tienen también Una disposición inicial Tendríamos que quitar En este nivel 2 de persona Y una de alarma falsa Las dejaríamos en la caja Y el resto Las dejamos todas boca abajo En alguna zona del tablero Por ejemplo aquí Las dejamos bien mezcladitas Y deberemos colocar 3 En todo momento Tiene que haber 3 Fichas de alarma En el tablero Las colocamos Tirando los dados En este caso Si la casilla tuviera llamas Veis que Todas las casillas Tienen una flecha Señalando Habitaciones adyacentes Si a la hora de colocar Una persona Nos saliera por ejemplo El 2-2 Tenemos que colocarlo En la siguiente dirección De flechas Donde esté vacía Así que seguiríamos Y la tendríamos que colocar Aquí Colocaremos las 3 Con total normalidad Como ya hemos dicho Estas losetas Son reversibles Pueden tener una persona O una ficha De falsa alarma Esto es una auténtica Jodienda Cuando nos sale Más adelante En función de la dificultad Y del número de jugadores Que seamos Haríamos más tiradas Para colocar Más focos de calor Pero de momento En este set inicial No Lo que sí Tendremos que hacer Es colocar 6 marcadores De foco de calor En estas casillitas De aquí Los vehículos Tenemos Un camión de bomberos Y una ambulancia Y los tendremos que colocar En las zonas azules O naranjas Del tablero Yo por ejemplo Dado que aquí hay una persona Pues vamos a colocar La ambulancia allí Y dado que aquí hay fuego Vamos a colocar el camión Aquí Y el bombero Lo desplegamos En el lado que queramos Así que yo de momento Me pongo allí Y una vez hecho esto Estamos listos para empezar Un turno De un jugador Tiene únicamente Dos fases La primera sería Hacer acciones Ahora os explico cuáles son Y la segunda sería Hacer tiradas Para propagar el fuego Muy bien Al empezar nuestro turno Recibimos Las fichas de acción Que tenga el personaje En este caso Recibo 4 fichas de acción Que tengo que colocar Encima de la ficha de personaje Como ya hemos dicho Cada personaje Tiene una habilidad especial Estas fichas de acción Es muy importante Mantener el control Sobre ellas Porque En otros juegos Si No gastamos Todas las acciones Del turno Las acciones Que nos sobran Las perdemos Aquí Si solo gastamos 3 Esta acción La guardo Y en el turno siguiente Recibiría 4 acciones nuevas Así que podría tener Un total de 5 Así que insisto Es muy importante Llevar el control Sobre las fichas de acción Algunos personajes Como por ejemplo Esta la experta en rescates Tiene 3 puntos De movimiento gratuitos Aparte de sus 4 puntos De acción normales Que significa esto Recibiríamos 4 puntos de acción Con normalidad Que lo colocaríamos En la ficha de personaje Y aparte recibimos 3 puntos gratuitos Que solo pueden ser gastados En movimiento Mi consejo Es que pongáis Las fichas genéricas Encima de la ficha de personaje Y las fichas gratuitas Las tengáis en la mano Estas fichas Se pierden Al final del turno Pero estas que hay En la ficha de personaje No Así que Pues bueno Lo tenéis en la mano Y gastáis las acciones En el orden Que creáis conveniente Las diferentes acciones Que tienen nuestros personajes Vienen resumidas En esta carta Yo os las voy a contar Una por una La primera acción Sería moverse Un punto de movimiento Una casilla La siguiente sería Meterse en una casilla Donde hay fuego Para meternos En una casilla Donde hay fuego Deberíamos gastar Dos marcadores No lo he dicho Pero me parece obvio Que no se puede mover En diagonal Lo siguiente sería El movimiento Cargados de peso Cargados de peso Puede ser Por llevar una materia peligrosa Que hay que sacarlas De la casa Si tenemos una materia peligrosa Por ejemplo Colocamos El peón Encima de la ficha Y por cada casilla Que nos movamos Gastamos Dos puntos de acción También Si llegamos A una alarma de persona La destapamos Y resulta ser una persona Colocamos el peón Encima Y Moveríamos también Una casilla Por dos puntos de acción Si tenemos una puerta Y la queremos abrir Cuesta un punto Cerrarla Costaría otro punto Ahora vienen las acciones Relativas al fuego Podemos apagar fuego Tanto en nuestra casilla Como en las losetas adyacentes Siempre que no haya pared En medio Obviamente Para apagar Un humo Gastaríamos Un punto de acción Si queremos apagar Un fuego Tendríamos que gastar Dos puntos de acción Y retiraríamos la ficha Por completo Si hubiera un fuego Y solo gastamos Un punto de acción Se quedaría el humo Quedándose la loseta de humo Por ese lado Otra acción sería Derribar paredes Imaginemos este caso Que el fuego nos alcanza Estamos aquí atrapados Con la materia peligrosa No queremos que explote Podríamos gastar Dos puntos de acción En dañar la pared Si gastamos Cuatro puntos de acción Podemos poner Dos cubitos En la pared Y entonces Al considerarse esto Un agujero Podemos con nuestro bombero Tranquilamente Salir de ahí Las mercancías peligrosas Si logramos ponerlas En cualquier ficha de calle Las retiramos del tablero ¿Vale? La hemos sacado de la casa No hay riesgo de nada Sin embargo Si esta misma circunstancia Estuviera con una persona No vale con sacar La persona a la calle Tenemos que llevar Esta persona A la ambulancia Pero bueno La ambulancia Podemos llamarla por radio Y con un coste De dos acciones Podemos traernos La ambulancia Hasta nuestra zona Y una vez Que la persona Este en la ambulancia Lo colocamos Aquí En la zona De personas salvadas De igual forma Podemos montarnos En un vehículo Que es gratis Y con el coste De dos acciones Podemos irnos A cualquier loseta Habilitada para él En el tablero Es una forma más rápida De moverlo Esto es sobre la ambulancia Sobre el camión de bomberos Se comporta igual Solo que no podemos Llamarlo por radio Tiene que moverlo Una persona Desde dentro El camión de bomberos Tiene otra opción Que es usar El cañón de agua Gastando Cuatro puntos de acción Podemos disparar El cañón de agua Si os fijáis El tablero está dividido En cuatro cuadrantes Delimitados Por estas líneas rojas Tendremos que hacer La tirada de dados Correspondiente Que sería Cinco rojo Seis negro Que como podéis ver Está lejos De nuestro cuadrante Estas líneas se meten Por lo que Desde esta zona Solo podemos disparar A este cuadrante En caso de que Estén los dados Fuera de ese alcance Tendremos que darles la vuelta Dos Y uno Así que el cañón del agua En este caso Daría aquí Y cuando el cañón del agua Da en una zona Apaga todas las zonas Adyacentes por arriba Y por los lados O sea que En este caso Apagaríamos de esta forma Aunque el foco de calor Sigue Si por ejemplo El cañón de agua Diera en esta casilla Apagaríamos estos dos fuegos Pero al estar la pared cerrada Este fuego No lo podríamos apagar La última opción Que nos ofrece El cañón de bomberos Es poder cambiar Nuestro bombero Nos metemos en él Y a cambio De dos acciones Podemos descartar Nuestro personaje Y podemos escoger De los personajes Que nos están utilizando Podemos escoger El que más nos interese Lo pondríamos En la zona de juego Y seguiríamos el turno Con normalidad Y esto serían Todas las acciones Que podemos realizar Durante un turno Bien Pasaremos a la fase 2 La fase de propagar el fuego Una vez que hayamos terminado Todas nuestras acciones Tendremos que proceder A propagar el fuego Para ello Tiramos los dados Y nos sale La casilla que sea Si es una casilla En blanco Imaginaos que sale esta Colocamos una ficha De humo Y ahí se queda Pasaría el turno Al siguiente jugador Que haría sus acciones Y volvería a tirar Si a la hora De tirar el dado Sale una casilla Que tenga humo Automáticamente Se convierte en fuego Si hubiera Dos fichas de humo Juntas Y esta se convierte en fuego Todas las adyacentes De humo Se convierten en fuego Con esto Podría hacerse Una cadena De la longitud Que vaya saliendo No hay límite Para las llamaradas Que pueda haber Si nos saliera El fuego Donde está la ficha De materia peligrosa La materia explota Tendríamos que quitar La materia Y colocar un foco de calor En el lugar donde ha explotado La explosión se resolvería Como ya os hemos explicado Pondríamos una ficha de fuego En la casilla Donde ha explotado Y en las casillas adyacentes ¿Vale? Una llamarada aquí Y aquí una pared dañada Aquí Al haber ya fuego La llamarada continúa Así que Tocaría esta puerta Y la arrancaría de tuajo Y en este lado Si seguimos la línea Arrancaría esta puerta Imaginemos que no hubiera puerta Que estuviera esto así Al explotar la materia peligrosa Aquí hay fuego Pondríamos otra ficha de fuego Ahí Si en el transcurso De estas llamaradas Pillara otra ficha De materia peligrosa Puede producirse otra explosión Que se resolvería De la misma forma Si esta misma llamarada Se diera En una ficha de persona Esta persona Ha muerto Y lo tenemos que colocar En la casilla De personas muertas Y si esta llamarada Diera a un bombero El bombero queda aturdido Y hay que sacarlo de la casa Empezará su próximo turno En el parking Para ambulancias Más cercano a donde estuviera Si en la tirada de dado Nos saliera Una ficha Con fuego Habría otra explosión Que la resolveríamos Con normalidad Y para que sirven Estos marcadores De foco de calor Que hemos ido colocando Imaginemos que Al tirar Nos sale Resolver fuego aquí Que hay un marcador de calor Si hay fuego Se resuelve la explosión Con normalidad Si no lo hubiera Porque lo hemos apagado previamente Se coloca la ficha de humo Correspondiente Y en este caso Se convertiría en fuego Sea cual sea el resultado Tanto sea explosión Como si no la hay Si nos ha salido en el dado Una de las casillas Que tienen un foco de calor Significa que Tendremos que volver a tirar Y volver A colocar humo Fuego O explosión En la casilla que nos salga Y además Esta casilla nueva Le colocaríamos otro marcador Ejemplo Resolvemos aquí Una explosión Pum Colocamos fuego En los alrededores Aquí Aquí hay una puerta Con lo que no afecta nada Y colocaríamos llamarada A la izquierda Y a la derecha Dado que hay un muro Colocaríamos una explosión Ya está resuelta esta explosión Pero al tener Un marcador De foco de calor Volveríamos a tirar Por ejemplo Tiramos aquí Y nos sale el 5-5 Muy bien Aquí hay fuego Con lo que resolveríamos Otra explosión adicional Y aparte Le colocamos una ficha De foco de calor Resolveríamos la explosión Con normalidad Cubito arriba Cubito izquierda Cubito abajo Y llamarada A la derecha Si en esta segunda tirada Nos saliera una ficha Que ya tiene Un marcador De foco de calor Haríamos una tercera tirada Y así seguiríamos Las veces necesarias Hasta que demos En una casilla Donde no hay nada Y le colocaríamos Un nuevo marcador Si después de resolver Los efectos del fuego No hay 3 puntos de interés En la casa Deberemos tirar Para colocar Hasta que tengamos Un máximo de 3 Así que los colocaríamos De los que están boca abajo Siguiendo el mismo patrón Y una cosa muy frustrante Es destapar Un marcador de persona Y que sea una falsa alarma Esto no hay persona No sirve para nada Únicamente para hacernos perder Ese tiempo tan necesario Muy bien Pues a grandes rasgos Estos son las reglas del juego Como se gana Y como se pierde Bien Si en el transcurso de la partida Nos mueren 4 personas Al morir la cuarta persona Hemos perdido Somos unos bomberos Bastante malos Entonces Otra forma de morir Es que se nos agoten Los cubitos negros Los hemos ido colocando Por explosiones O por derribarnos Otros paredes En diferentes paredes Del tablero Y una vez Que nos hemos quedado Sin cubitos negros Representa Que la estructura de la casa Está tan dañada Que la casa se viene abajo En este caso También hemos perdido La única forma De ganar Sería Lograr salvar Meter en la ambulancia A 7 personas Si logramos salvar A 7 personas Hemos ganado la partida Y bueno Yo creo que solo me quedaría Explicaros Los diferentes personajes Que hace cada uno de ellos Este es el conductor Que puede disparar El cañón de agua Por solo 2 acciones En vez de 4 Y si no nos gusta la tirada Podemos hacer una segunda tirada Pero la segunda Nos la quedamos La experta en rescates Tiene 3 puntos De movimiento gratuitos Y puede derribar paredes Por tan solo Una acción Pero apagar llamas Y humo Le cuesta el doble Bombero con espuma Tiene 3 puntos de extinción Gratuitos Que recordemos Se pierden al final del turno El experto En materias peligrosas Este Por 2 acciones Puede eliminar De la casilla Donde se encuentre Puede eliminar Una ficha de materia peligrosa Sin necesidad De sacarla a la calle El experto en imágenes Por una acción Puede darle la vuelta A las fichas de interés Así podemos ver Si se trata de falsa alarma O de una persona de verdad Y podemos ir a por ella Y actuar en consecuencia La sanitaria Tiene una acción adicional Cuando llega Junto a una ficha de persona Puede gastar una acción Y le colocamos Esta ficha De primeros auxilios Esto significa Que esta persona Puede andar por sí misma Y no es necesario Arrastrarla Así que Podemos movernos Cargando con ella A la orden De un punto de movimiento Por acción El jefe de bomberos Nos da dos puntos De mando gratuitos En nuestro turno Podemos gastar Estos dos puntos Para mover A otros bomberos Con total normalidad Y el generalista No tiene ninguna acción especial Pero tiene cinco puntos De acción por turno Y en esencia Esto es todo Desde rescate Un juego cooperativo De todos los jugadores Contra el tablero Recordad Que el tablero Es reversible Tendremos otra casa Por el otro lado Que es más difícil incluso Y pues por mi parte Pues poco más hay que decir Espero Que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego